¿Qué es la cooperativa de cooperativas? Desde Cooperar pudimos producir el cambio hacia adentro de unas pocas organizaciones activas hace unos cuantos años a hoy contar con 67 federaciones que representan a más de 5.000 cooperativas que están presentes en todos los sectores y las actividades económicas de nuestro país y eso le da una fortaleza, un nivel de representatividad pero también un nivel de integración que se puede mostrar y se puede poner como ejemplo. El cooperativismo tiene todo un potencial por expresar que aún no ha sido expresado. Hoy somos alrededor de 25.000 empresas cooperativas que facturamos aproximadamente el 10% del Producto Bruto Nacional y estamos presentes en todos los sectores y actividades económicas como señalaba anteriormente. Ahora siempre eso nos pareció suficiente pero en los últimos años entendiendo mucho más la dinámica de transformación de la sociedad que pretendemos transformar nos ha orientado a pensar que tenemos que ir hacia la economía de los tercios donde un tercio de la economía esté de manos del Estado, otro tercio en manos de la economía que busca el lucro y nosotros caminar de ese 10% hacia ese 30, ese 33% en un plan de 10, 20 años donde nos vayamos avanzando o apropiando de porciones del mercado de alrededor de un 1 o un 2% por año. La política estratégica de pensarnos junto con otros sectores tiene que ser uno de los pilares que se inventen en la construcción que estamos realizando. Pensarnos aislados construyendo algo que es para el colectivo tiene muy poca lógica. Nosotros siempre hemos defendido los principios y valores que hacen a la doctrina y a la filosofía de nuestro movimiento pero siempre entendiendo que hay que hacer uso y no abuso de lo que la doctrina nos indica. La autonomía, la independencia es buena en tanto no centrarnos en esa autonomía e independencia nos deja solos construyendo en soledad algo que es demasiado grande para enfrentar como sector únicamente. Uno puede plantear alianzas estratégicas con diferentes sectores. Con el Estado se debe la obligación de plantear alianzas estratégicas porque muchas de las actividades que nosotros llevamos adelante son potestad del Estado que en cierta forma las delega en el movimiento. Hablemos de la prestación de servicios públicos a más de 7 millones de personas. Entonces pensarnos en soledad construyendo o transformando una sociedad en la que tenemos que estar todos, en la que tenemos que saber todos, en la que tenemos que mejorar entre todos, parece una idea que no responde a nuestra lógica. Ya no tenemos que sentirnos que estamos allí donde los monopolios nos hacían daño o allí donde nadie quiere estar porque no se garantiza rentabilidad o en el caso del Estado, porque a veces el Estado no llega a todos los lugares donde tiene que llegar. Hoy tenemos que estar allí donde todos quieren estar porque hemos demostrado que podemos ser eficientes económicamente y responsables socialmente. Y hemos adquirido esa capacidad de poder gestionar empresas que tengan esta doble función, de viabilidad económica y de responsabilidad social. La Alianza Cooperativa Internacional es una estructura de característica internacional. Tiene su sede en Bruselas y tiene representación regional en cuatro de los cinco continentes, aunque Oceanía tiene sus dos países como miembros. La Alianza Cooperativa Internacional puede construir un mundo mejor porque pone en el centro de la escena al ser humano y a su desarrollo porque todos los días intenta producir una transformación social que nos conduzca a una sociedad que nos albergue a todos porque trabaja todos los días por la construcción de más equidad, de más solidaridad, de más justicia, de más justicia social. Y porque en definitiva está integrado por personas que tienen un grado de sensibilidad social importante y que ponen parte de su desarrollo personal, profesional, emocional al servicio de la construcción colectiva de un mundo mejor. Me ha convertido en una persona con gran sensibilidad social y yo no encuentro una forma de desarrollo a nivel personal que no vaya de la mano del desarrollo del contexto. Gracias. 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 Gracias.